buenos días dios les bendiga a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y los que están aquí con nosotros queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia de la comunidad foundry estamos muy contentos de recibirles así que queremos comenzar este servicio dedicándoselo a nuestro padre celestial padre bueno gracias te damos porque eres un dios grande un dios de misericordia un dios de gran amor y de poder en esta hora te pedimos señor que tú estés con nosotros que tu espíritu santo señor nos acompañe y dirige cada cosa que vamos a hacer en esta hora te pedimos por cada persona que nos está mirando señor cada familia que se encuentra aquí señor que tú estés con cada uno de nosotros y nos hables de manera especial señor queremos dedicar nuestras alabanzas nuestras oraciones todo lo que hagamos queremos dedicarlo a ti señor queremos dedicarlo a la alabanza señor que sólo tú te mereces señor gracias te damos porque sabemos que eres un dios que está aquí presente en nuestro corazón señor acompañándonos cada día queremos darte gloria y te honra señor porque sólo tú la mereces gracias te damos en el nombre de jesús te pedimos todas estas cosas amén y amén vamos a adorar a nuestro señor amén abre mis ojos oh cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo 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 y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo santo abre mis ojos abre mis ojos oh cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte y contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo santo dile santo 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 Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Dile santo, 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 santo Como no he de alabarte Jesús Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz Dando es tu misericordia Señor Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Dile como no Como no he de alabarte Jesús Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz Dando es tu misericordia Señor Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo Eres el sueño por el que me abraza Eres el sueño por el que me cuida Eres tú Eres mi todo Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo Por el que vivo Eres el sueño por el que vivo No es más Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo Eres el sueño por el que vivo Sí Señor, creemos que eres tú el que nos abraza, el que tiene cuidado de nosotros cada día Sabemos que la presencia del Señor está con nosotros, amén Él cuida de nosotros, Él sabe y conoce nuestras necesidades Creemos en un Dios de poder, en un Dios grande, en un Dios fuerte que cuida de nosotros, amén, gloria a Dios Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en ese lugar de tu presencia, y en ese lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en tu presencia, y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Una vez más, recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y le creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Jesús Aleluya Y en lo que harás en mí Una vez más, creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí El Señor Va a hacer grandes cosas en nosotros En su iglesia Creemos en un Dios Que está vivo Un Dios que obra en nuestra vida Que tiene un gran propósito Aleluya Quiero invitar a nuestro hermano Antonio Él va a hacer una intercesión Por todas esas personas que están enfermas Y por los padres El nuevo año escolar Los estudiantes Debemos orar al Señor Aleluya Saca un momentito Para pensar en todas las cosas Que han pasado en la semana Y que el Señor Ha estado con cada uno de nosotros En esos momentos Ayúdanos Padre Jesús Señor Padre nuestro Gracias mi Jesús Gracias por estos momentos Que hemos sacado Para alabarte Y glorificar tu nombre Padre Jesús Y ayudarnos Padre a seguir adelante Y mirar las cosas Que están sucediendo Padre Jesús Pero sabemos Padre Que tu tienes el control De cada una de las cosas Padre Jesús Te pedimos por los enfermos De nuestra congregación Y por los enfermos Alrededor del mundo Padre Que tu los bendiga Que seas con ellos Padre Jesús Y que Reconozcamos Padre Que tu eres la única alternativa No tenemos otra alternativa Pero tu Padre En tu amor y en tu gracia Tu nos ayudas Padre A seguir adelante Te pedimos Padre Por esta Rey Que estas reunida aquí Padre Que tu sigas bendiciendo Durante la semana En su trabajo Padre Y los niños Cuando vayan hacia la escuela O cuando estén en la casa Haciendo los trabajos de la escuela Que tu le des sabiduría Padre Jesús Para entender y adaptarse A estos momentos Padre Jesús Sabes Padre que son difíciles Pero podemos contigo primeramente Salir adelante Gracias mi Dios Todo esto te lo entregamos Sabiendo que tu lo veras Según tu amor y tu gracia Amén 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 Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Confiamos en un Dios de poder Un Dios grande Un Dios de amor Un Dios de amor Que está con nosotros En cada situación En cada nuevo reto De nuestra vida Amén 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 Y hoy queremos hablar sobre Cuál debe ser nuestra respuesta Ante todos estos cambios ¿Verdad? Ante todas estas situaciones Nuevas que ha traído Nuestra nueva realidad ¿Verdad? Durante esta pandemia Durante este nuevo tiempo Que estamos viviendo Nuestro carácter Como personas cristianas Que debemos reflejar a Cristo A nuestra comunidad Al mundo Ha sido probado Muchas veces Ha sido probado Y continuará siendo probado A medida que Continuamos siendo adaptados ¿Verdad? Esta nueva situación Tiempo donde todo va a continuar cambiando Nuestras reuniones Se ven diferentes ¿Verdad? Todos nos vemos diferentes Con nuestras máscaras Y adorando a Dios de nuestros autos Los niños Que han sobrevivido A su primera semana De escuela A distancia Adaptándose A nuevas tecnologías Los padres También aprendiendo Estas nuevas tecnologías Ha sido un reto muy grande La forma en que trabajamos O ganamos O dejamos de ganar Nuestros ingresos Durante este nuevo tiempo Nuestras preocupaciones Por la salud Por nuestros seres queridos Que están cerca Y otros que están lejos En otros países Las elecciones Que se acercan En un tiempo Donde va a haber muchas Opiniones diferentes ¿Verdad? Incluso dentro de nuestras propias familias Dentro de nuestras propias iglesias Y nuestro carácter Va a ser probado A medida que escuchamos Todas estas diferentes opiniones ¿Verdad? Y las grandes injusticias Que continuamos Viendo alrededor de nuestro país Alrededor del mundo Que muchas veces nos afectan Nos afectan Y nos causan enojo Nos causan desaliento Todas estas cosas Prueban nuestro carácter ¿Verdad? Nuestro carácter Más aún como personas Que creemos en un Dios Que cambia nuestra vida Que cambia nuestra forma de ser ¿Qué podemos entonces hacer Para prepararnos Ante estas situaciones Que nos enfrentamos diariamente? ¿Cómo podemos anticiparlas? ¿Cómo podemos prepararnos Y anticipar estas situaciones Para entonces tener la actitud correcta Y poder reflejar ese carácter de Cristo? El domingo pasado Me encontré con un Me tope con un proverbio Es el proverbio En el capítulo 15 El versículo número 1 Que dice La respuesta pasible Desvía el enojo Pero las palabras ásperas Encienden los ánimos No sé por qué Pero mi primera reacción Al leer este versículo Fue reírme Lo leí Inmediatamente Me causó risa Tal vez porque Vinieron a mi mente Ejemplos O personas Que reaccionan De esta manera ¿Verdad? Su primer impulso Es reaccionar A la defensiva Reaccionar Con enojo Ante las situaciones De conflicto Y esto Aumenta el conflicto Y hace que La situación Aumente exponencialmente Pero también Vinieron a mi mente Durante esa semana Momentos En que mi primera reacción Fue reaccionar Con enojo ¿Verdad? Reaccionar Impulsivamente Y como madre Puedo decir Que esto pasa muy a menudo ¿Verdad? Yo no sé los padres Que están aquí Esa respuesta Pasa muy a menudo Hay ciertas Hay ciertas ocasiones En que las situaciones Del día se acumulan Lo que hace Que nuestros niveles De paciencia Disminuyan ¿Verdad? Y eso hace que muchas veces No respondamos De la manera correcta Y muchas veces Explotamos Ustedes Muchos de ustedes Todos ustedes Conocen El momento de adaptación En que mi familia Se encuentra Ahora con tres niños ¿Verdad? Las emociones Están A flor de piel Ha sido Un momento Difícil Una de las veces Puedo recordar Que Maika Se enojó Se molestó Por cualquier razón Yo no sé Por qué se enojan Los niños De cuatro años Y mi primer impulso Fue reaccionar Con enojo Y esto Olvídese Aumentó la situación Y lo único Que pude sacar de él Fue más gritos Más llantos Más rabietas Entonces Me acordé De otro momento En particular Donde Maika estaba Tan enojado Que no podía calmarse Estaba así Respirando Tan fuerte Que no podía Ni controlar Sus emociones Y en ese momento Paré Y decidí Abrazarlo Bajar mi voz ¿Verdad? Y esto Inmediatamente Causó que él Se calmaran ¿Verdad? Yo digo En el mundo De los adultos Estas son destrezas Que deberíamos Ya tener ¿Verdad? Este... Dominadas Estas son destrezas Que... Que deberíamos ya Haber aprendido Hace mucho rato Pero la realidad Es que nos falta Mucho camino Por recorrer ¿Verdad? Muchas veces Tenemos que volver A recordar ¿Cuál es el carácter De Cristo? En nosotros Y cuando nos enfrentamos A nuevos retos Como los que estamos viviendo Tenemos que volver A recordar ¿Cómo era el... El carácter De Cristo? ¿Cómo es ese cambio Que Dios Ha hecho en nosotros? Me pareció muy interesante Porque hay una historia En la Biblia Que refleja Estas dos respuestas La respuesta pasible Y la respuesta áspera Y es la historia De Abigail Y Nabal Y David Que se encuentra En 1 Samuel 25 Y en sus papeles Le puse toda la historia No la vamos a leer completa Porque es larga Solo vamos a leer Los versículos que están En negrillas Pero se la di Porque quiero que la lean En sus casas Y vean Y vean esta historia Que interesante Durante este tiempo En el que estamos hablando Quiero darle un poco de contexto Los filisteos Amenazaban constantemente Los rebaños Y las cosechas Del pueblo de Israel ¿Verdad? David todavía no era rey Pero él Era muy famoso ya Porque había obtenido Muchas victorias En las batallas Y ya tenía hombres Que le seguían Y le ayudaban Y era durante este tiempo Que David Protegió Los rebaños de Nabal Nabal era un hombre muy rico Que tenía rebaños Este... Así que David Protegía Esos rebaños de Nabal Luego llegó el tiempo De la esquila Donde le quitan La piel a las ovejas ¿Verdad? El tiempo de la esquila Lo cual Se conocía Era un tiempo De mucha prosperidad De mucha prosperidad Y hospitalidad En ese momento David Mandó unos mensajeros A donde Nabal Para pedirle hospitalidad Él quería pedirle hospitalidad Para él Y para sus hombres Y fíjense La respuesta de Nabal En los versículos 10 y 11 Dice ¿Quién es este tipo? Le dijo Nabal ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Esa fue la respuesta de Nabal Esa fue la respuesta de Nabal Y aquí entonces podemos ver el carácter El carácter de este hombre Y su respuesta áspera Ante la petición de Nabal De hecho La Biblia nos dice que el significado del nombre de Nabal es necio Incluso Y esta fue la parte que me hizo reír más En el versículo 17 que dice Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie quien pueda hablarle ¿Cuántos conocen personas así? Pero la respuesta más importante es ¿Nos vemos reflejados en la persona de Nabal? ¿Verdad? Hay ocasiones que tenemos tan mal genio que nadie puede hablarnos ¿Verdad? Se nos acerca y es como que por favor No estoy de humor Las palabras ásperas de Nabal encendieron los ánimos de David A tal punto que dice el relato que David agarró a sus hombres Y le ordenó que se prepararan para la batalla Y esto me hace pensar David no está muy lejos de responder de forma áspera ¿Verdad? Porque solo bastó un insulto para comenzar una guerra Así que al rescate de esta situación ¿Verdad? La respuesta pasible que necesitaba esta situación Para calmar los ánimos y salvar el hogar de Nabal Lo trae la esposa de Nabal Abigail ¿Verdad? Abigail se entera de toda esta situación por medio de un siervo Y se pone manos a la obra Prepara un banquete para David Porque todo el mundo sabe que la comida pone de buen ánimo a todo el mundo ¿Verdad? Así que ella como mujer sabia prepara un banquete Se monta en su burrito Y va de camino a encontrarse a David Antes de que llegara a encontrarse con Nabal Porque ella quería romper la situación Y esta es la respuesta que le da Abigail Comenzando del versículo 23 Dice Cuando Abigail vio a David Enseguida bajó de su burro Y se inclinó ante él hasta el suelo Cayó a sus pies y le dijo Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor Por favor, escuche lo que tengo que decir Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio Por favor, no le haga caso Es un necio como significa su nombre Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió Ahora, mi señor, tan cierto como que el señor vive Y que usted vive Ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza Por su propia mano Que todos sus enemigos Y los que intenten hacerle daño Sientan malditos como lo es Nabal Aquí tengo un regalo Que yo a su sierva le he traído a usted Y a sus hombres Le ruego que me perdone Si lo he ofendido en alguna manera El señor seguramente lo recompensará Con una dinastía duradera Porque pelea las batallas del señor Y no ha hecho mal en toda su vida Y ella continúa, verdad Continúa hablándole a David Y volvemos al proverbio La respuesta pasible desvía el enojo Y aquí no solo vemos la diferencia en respuesta entre Abigail y Nabal También vemos la diferencia en el carácter Y quiero que noten todo el trabajo El esfuerzo La intencionalidad La humildad Y la fe Que requirió de Abigail Para traer esta respuesta Apacible Cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto A situaciones de alto enojo A situaciones de frustración Esto va a requerir el doble de nuestro esfuerzo ¿Verdad? Para traer la respuesta correcta Para traer la respuesta apacible Abigail sabía que la respuesta apacible No era la respuesta fácil No iba a ser fácil Pero era la respuesta necesaria Para traer salvación a su hogar ¿Cómo entonces podemos prepararnos? Y anticipar esas situaciones Para poder entonces dar una respuesta apacible Número uno Debemos entrenar nuestra mente Nuestra mente es un músculo que podemos entrenar ¿Verdad? Entrenar nuestra mente para detenernos Respirar Y redirigir nuestros pensamientos Hacia esa respuesta apacible Y esto lo hemos escuchado muchas veces Nunca es sabio responder a la ligera ¿Verdad? Siempre es bueno detenerse Respirar Y pensar antes de hablar Todos sabemos eso ¿Verdad? Todos sabemos que eso es lo correcto Lo que refleja el carácter de Cristo Pero es más fácil en la teoría ¿Verdad? Cuando vamos a practicar Es diferente Y es por eso que quiero ir al segundo punto Practica Practica Y practica ¿Verdad? Esto Para poder crear un hábito Es necesario practicar Practicar muchas veces Y no solo eso Debemos ser intencionales Y poner todo nuestro esfuerzo Para poder lograrlo Esto es parte de Cuando dice Toma tu cruz Y sígueme Morir a nosotros mismos Ese cultivar el carácter de Cristo ¿Verdad? Toma práctica No es suficiente decir una sola vez Oh, yo voy a ser como Cristo Yo voy a seguir a Cristo Lo dije una vez Y ya ¿Verdad? Es necesario practicar Practicar Y practicar El ser como Cristo Y número tres El más importante Yo pienso Ten misericordia Y gracia De ti mismo Eso muchas veces Nos cuesta Nos cuesta a todos nosotros Al practicar Nuestra respuesta Pasible Va a haber muchas veces Que vamos a fallar Que vamos a responder con enojo Que no nos detuvimos No pensamos Antes de hablar Y esto puede desmotivarnos Y puede llevarnos a pensar Que es imposible Desarrollar el carácter de Cristo Que nunca vamos a poder cambiar Pero eso es mentira Para poder amar A las otras personas Y poder darles Esa respuesta pasible Es necesario Amarnos A nosotros mismos Primero Y darnos Esa respuesta Apacible Cuando fallamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería en nuestro día Cuando fallamos Y hablamos con enojo A nuestros hijos Tomar un tiempo Y decir Está bien Ahora fallé Pero la próxima Lo voy a hacer mejor ¿Verdad? Amarnos A nosotros mismos Para poder Continuar Practicando Y desarrollar Ese carácter de Cristo La forma en que En que respondemos A esta nueva realidad Y las situaciones Que nos presenta Es parte de nuestro testimonio Como personas cristianas ¿Verdad? La historia Como leímos Recordó a Nabal Como un hombre Necio Y de mal genio Así Lo recordó la historia Mas sin embargo La historia Nos describe a Abigail Como una mujer Sabia Una mujer apacible Que salvó su hogar Y luego Más adelante Vemos que Incluso se convirtió En la reina de Israel Al lado de David Esa Esa fue la demostración De su carácter ¿Cómo nos va a recordar La gente a nosotros? ¿Cómo nos van a recordar Nuestros hijos? ¿Verdad? Nuestros vecinos Nuestra comunidad ¿Cuál va a ser el testimonio Que vamos a dejar Aquí en la tierra? ¿Verdad? Mi oración En este día Es que podamos reflejar Ese carácter de Cristo Para poder entonces Para poder traer Salvación A todas las personas Que nos rodean Y todas las personas En las que tenemos Influencia ¿Verdad? Vamos a orar Señor amado Esto de desarrollar El carácter de Cristo De tomar nuestra cruz De morir a nosotros mismos Señor De tratar de ser más como tú En la práctica no es fácil Así que en esta hora Te pedimos Señor Que tú nos ayudes En cada paso del camino Cada día Señor Cada vez que nos enfrentemos A situaciones difíciles A nuevos retos A nuestra nueva realidad Yo te pido que tú Estés con nosotros Señor Que tú nos recuerdes Este mensaje Que nos recuerdes A pausar A pensar Y a dar esa respuesta Apacible Señor Yo te pido que aumentes Señor Nuestra misericordia Y la gracia Señor Que debemos tener Hacia nosotros mismos Para no desanimarnos Cuando fallemos Señor Sino que podamos continuar No quedarnos en el desánimo Sino continuar desarrollando Ese carácter Señor Porque queremos ser testimonio Queremos ser luz Señor A las personas que nos rodean De ese carácter de Cristo Ayúdanos en esta hora Padre En el nombre de Jesús Te damos toda gloria Y toda honra Amén Y Amén Gloria a Dios Tenemos un anuncio Ya comenzando la semana que viene No sé si vieron los mensajes Por las redes sociales Vamos a comenzar con una nueva serie ¿Verdad? Que es muy Tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo Y es la serie de Resiliencia Es una palabra un poco complicada Pero resiliencia Resistiendo bien ¿Verdad? ¿Cómo podemos resistir bien A todas estas situaciones Que estamos viviendo? Así que es una oportunidad Que podemos tener Para compartir este mensaje Para invitar a nuestros amigos Nuestras familias Para ser parte de esta serie Durante el mes de septiembre Así que ¿Qué tal si terminamos Nuestro servicio con una canción? Amén Vamos a adorar al Señor En esta hora También tenemos oportunidad De adorar a Dios Por medio de los diezmos Y las ofrendas Así que Lo pueden hacer en línea O Las personas que están aquí presentes Pueden hacerlo Por medio de los sobres Y la canasta Así que Queremos terminar Adorando a nuestro Señor Jesucristo Aleluya Aleluya La única razón De mi adoración Eres Tú mi Jesús El único motivo Para vivir Eres Tú mi Señor Mi única verdad Está en Ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres Tú Señor Y por siempre Te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Como Tú Aleluya La única razón De mi adoración Eres Tú mi Jesús El único motivo El único motivo Para vivir Eres Tú mi Señor Eres Tú mi Señor Mi única verdad Está en Ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres Tú Señor Y por siempre Y por siempre Te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como Tú Eres todo Poderoso Y eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como Tú Amén Aleluya Así que queremos bendecirles Queremos desearles una buena semana Seguimos orando por los padres que tienen los niños en las escuelas Para que Dios les dé mucha paciencia Y les ayude durante este tiempo de nuevos retos Así que Dios les bendiga mucho y nos vemos la semana que viene Amén